Lo que el Señor verdad nos recuerda aquí que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha entregado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que le cree no se pierda Mas tenga vida eterna Sobre todo quiero daros las gracias Pero gracias porque Le hacéis mucho bien a mucha gente Y el trabajo que hacéis Es necesario para que Para que tu trena siga adelante Y que sea un poquito mejor Sé que además lo hacéis de corazón Y que lo hacéis en el nombre del Señor Y lo hacéis porque Como decía antes el pastor Sale de aquí Hemos estado mucho tiempo Más de 13 meses en la calle Praticando el Evangelio Y la verdad que nos ha costado mucho trabajo El tener este local Porque prácticamente hemos empezado de cero Le estaba explicando a él Que estamos haciendo curto en las casas Lo primero Con dos o tres personas Y la verdad que nos ha costado mucho trabajo Una biblia Una biblia Que estamos haciendo curto en las casas No 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 CC por Antarctica Films Argentina